Quiero mi vida junto a ti, junto a ti Mi madre es cantante de música folclórica del Pacífico Mi papá es cantante de reggae de San Andrés Ambos me enseñaron muchas cosas de la música Me metieron en la música desde muy niño Prácticamente toda la vida he estado rodeado y respirando música Porque mi hogar era lo que se vivía Estuve en la banda juvenil, estuve en batuta Estuve estudiando música también en la universidad Trabajé como productor, fui productor de Farina, de J Balvin Trabajado con Juan Magán, Zion y Lennox Luego decidí lanzarme como cantante Yo creo que el éxito se debe al trabajo Trabajo duro, la disciplina, perseverancia Eso ha sido como la fuente de mi, de que todo mi logro ha sido perseverar, perseverar, persistir, darme No quitarme cuando otros se quitan Punto a ti es una canción que le hice a mi esposa Se la escribí cuando le iba a pedir la mano a ella De verdad que no la hice pensando que fuera un sencillo Fue una canción que simplemente me nació Y se la presenté a ella cuando le iba a pedir la mano Después en el matrimonio la pusimos Sí, como que la gente me la empezó a pedir Y dije, bueno, como que estemos la atención a esta canción Que le está gustando como a mi círculo más cercano Me la están pidiendo y la mostré Antes de sacarla en radio, fuí, se la puse a varios directores Se la mostré a DJ, se la mostré a muchos amigos Y les gustó mucho Entonces yo dije, bueno, de pronto Si debería lanzarme con esto Tiene un video que hicimos en un formato que se llama 360 grados Que te permite ver en todos los ángulos De verdad que me dio miedo hacer ese paso De hacer un video en 360 grados Que era algo muy nuevo Algo que no podía pasar casi en televisión Al estar grabando en todos los ángulos Digamos que yo estoy en luego acá y el de allá se equivocó Toca volverlo a hacer todo Entonces es complejo Pero al mismo tiempo es muy divertido Uno se divierte bastante Y cuando, por lo menos sabe, me pasó que cuando vi el video Siempre tengo algo que cambiarle Esa ha sido la única vez que yo no le he cambiado nada al video O sea, me gustó de una vez Hey amigos de la revista, les habla Booksy Quiero enviarles un saludo muy especial Y dedicarles esto que dice Quiero mi vida junto a ti Junto a ti No quiero a nadie más, baby Tú y yo juntos por siempre No sé qué sería de mí sin ti Sin tu calor Sin tu amor Sin tu beso Booksy webinars Capota Subtitulado por N hablar de la rep 그렇게 ¡Suscríbete al canal!